Bienvenidos a las noticias del partido de General Pinto en 15 minutos. La primera noticia, podemos decir, tiene que ver con una súper inigualable oferta de esta motosierra, una marca alternativa de las principales que existen en nuestro país. Inmejorable precio para que aproveche esta semana en Ferretería 2008. No se la pierda. Primer tema para los que abordaremos en el día de hoy. Comenzaron este lunes y se extiende la campaña hasta el miércoles. Hablamos de la detección precoz de hepatitis C, una propuesta que lleva a cabo en el partido de General Pinto el Rotary Club. En esta primera parte charlamos con el doctor Berentazzi, quien dio detalles de la enfermedad y de esta acción. Por una iniciativa de una organización latinoamericana, se empezó a hacer este año el testeo de hepatitis C en toda Latinoamérica. Y bueno, se ha canalizado a través de Rotary Club. Nosotros como miembro de Rotary nos adherimos a esa campaña y comenzamos con esta iniciativa que nos parece muy importante, ya que es una hepatitis, es una enfermedad viral que tiene afección a nivel hepático y como consecuencia puede traer cirrosis y cáncer hepático. Es una enfermedad silente, asintomática, que muchas veces pasa desapercibido y da síntomas en la cronicidad después de varios años. Y como es una enfermedad que se puede tratar, curar a tiempo, puede traer buenos resultados. Entonces se está con esta iniciativa de querer poder intentar combatirla o a futuro erradicarla como está siendo la campaña de la polio, que también Rotary es parte de esto. Si bien es un trabajo lento, progresivo, pero bueno, brevemente esto es un test que se hace en sangre, con una gota de sangre, como las tiras reactivas para los diabéticos, lo que determina es si hay positividad o es reactivo el test. Después se confirma que una análisis de sangre puede dar falsos positivos. Si es negativo, está confirmado que es negativo la prueba. Ahora sí, la positiva se confirma con una análisis de sangre. ¿Hay alguna manera de prevenir, contraer esta enfermedad? Sí, en realidad es una enfermedad que se transmite por todo lo que sean los fluidos biológicos, lo que es sangre, saliva, semen, flujos vaginales, todos los líquidos biológicos son potencialmente transmisibles, por lo cual obviamente se recomienda siempre las prevenciones necesarias, ya sea hoy lo que tiene que ver cuando alguno se va a hacer una transfusión, una abstracción, que se hagan con las medidas de bioseguridad necesarias, lo que respecta a la nivel sexual que se tomen las medidas pertinentes, porque bueno, uno tiene que prevenir esto, y se previene de esta forma. Esta es una enfermedad que entra dentro de lo que serían las enfermedades de transmisión por vía demática, por vía sexual, o sea como el HIV, la hepatitis B, y bueno, en este caso la hepatitis C, que son las tres patologías que habitualmente cuando hay sospecha de una enfermedad sexual se debe rastrear. Vamos a completar este informe con la palabra de Daniel Leonardi, es enfermero, es uno de los integrantes del staff del hospital, entidad que participa, y también rotario de General Pinto. Yo soy nuevito en Rotary, recuerdo que en una de las últimas reuniones, hace un par de meses atrás, se planteó realizar esta campaña, nosotros teníamos que adherir o no a esta campaña de detección precoz de la hepatitis C, e indudablemente planteé que sí, tal vez por ser trabajador de la salud, y por considerar a mis pares, los enfermeros, y todos mis compañeros de trabajo dentro del hospital como personal de riesgo. La campaña, como decía el doctor, está orientada a una franja etaria de los 40 años para adelante, o toda aquella persona que pueda llegar a tener un riesgo real de poder padecerla. Bueno, creo que el doctor Brentassi ya abundó en detalles de que es prevenible, que se puede detectar a tiempo. Sí dejar en claro que no estamos diciendo si la persona es enferma o está sana, por lo menos es reactiva o no reactiva al testeo de la hepatitis, lo que significaría que si nos llegara a dar algún reactivo, alguna de las muestras, indudablemente lo vamos a mandar a que hable con su médico de cabecera, o invitarlo, seguramente lo hará también el médico de cabecera, al infectólogo que viene aquí a nuestro hospital para realizar el tratamiento correspondiente, curarla. Bueno, acaba de concluir la primera de las 3 jornadas previstas para esta semana en General Pinto con 60 muestras aproximadamente, ¿ninguna dio positivo? Ninguna dio positivo, no, estamos muy conformes con el número de muestras realizadas y obviamente con los resultados que arrojaron. Sí, reitero que vamos a estar mañana en la plaza pública frente a Banco y Municipalidad con una carpa, con nuestra identificación como rotarios haciendo esta campaña, y el miércoles vamos a estar en el SIC máximo, donde también concurre gran cantidad de gente por los distintos consultorios externos que allí funcionan. No lo tenemos previsto todavía, pero es en función de cómo nos van estos dos días que nos van a quedar. Si nos llegaran a sobrar algunas muestras, vamos a ir a completar las muestras que llegaron 240, en realidad, al distrito de General Pinto, con algunas personas de los distintos pueblos en los CAPS para ver si, primero para aprovechar las muestras y segundo para tener un dato representativo del distrito de cómo ha sido estadísticamente esta prueba. Se viene el Día del Niño y como no puede ser de otra manera, el mundo del regalo se está preparando. Ya se encuentra desbordado de juguetes y otros artículos. Usted los puede conocer, los puede comprar siempre al mejor precio, en el lugar que más te conviene. Frente a la plaza principal de General Pinto, el lugar más importante para los chicos, los grandes. Te están esperando. Roma Construcciones, te propone un excelente negocio inmobiliario. 42 metros cuadrados cubiertos, llave en mano, adaptamos el diseño a tu gusto o necesidad. No dejes pasar esta oportunidad de crecer o concretar tu proyecto. Somos Roma Construcciones. Un tema poco grato. Anoche lo adelantábamos en las noticias gráficas de Distrito Interior. El incendio con importantes daños, la muerte de una mascota en el medio, como producto del incendio de la vivienda de la familia Fernández en General Pinto. Ocurrió en la noche del domingo. Aquí, el informe de bomberos voluntarios y las imágenes del día después. Y bueno, sí, al llegar al lugar, constatamos que estaba prácticamente agarrada en un 50% de la vivienda. Así, bueno, procedimos a tratar de extinguirla. Y en el momento que estábamos trabajando en el lugar, nos convocan por otro incendio en la estancia, Las Luisas, por una chimenea también. Así, bueno, rápidamente armamos una dotación ahí, la que estaba en el lugar. Y bueno, partió en forma inmediata hacia la estancia de Las Luisas, que por suerte no pasó a mayores. Ya cuando llegó el personal a la estancia, la persona que se encontraba en el lugar había extinguido el incendio. Y lo que sí, bueno, hubo que ayudar a bajarlo porque subió a un entrepiso que tenía y bueno, le agarró pánico. Así que, bueno, solamente eso. En cuanto a la vivienda, sí, los daños son bastantes. No te sé decir el porcentaje, pero son importantes. Bueno, todo indica que ese incendio, al irse la familia, dejaron una estufa, un calefactor a leña prendido y eso podría haber hecho contacto con el silo raso. Sí, según apunta el dueño de la casa, sí, fue por eso. Son estas estufas que han salido últimas, que son, bueno, de gran porte y muchas calorías. Y si no tiene la relación correspondiente y están colocadas por gente que realmente sabe la materia y son peligrosas, realmente, muy peligrosas. Por suerte no había ninguna persona en la casa. Sí, bueno, rescatamos un cuerpo sin vida de un animal, un gato, que era la familia. Que, bueno, no se puede hacer nada, lamentablemente. Lo importante es que no había nadie en la casa. Después, lo material, bueno, se irá con el tiempo recomponiendo, que son cosas materiales. Al llegar ya el fuego estaba declarado en este caso. Sí, estaba declarado, bueno, con llamas importantes. Lo importante es que se trabajó de forma ligera y efectiva y, bueno, logramos cortar el fuego para que no pase a las dos piezas ni al baño que estaba continuo. Esa es, bueno, la parte positiva. Llega el humo, el ojín, pero realmente no se quemó. ¿Qué recomendación, como, bueno, experimentado bombero que es, respecto a la utilización de este tipo de modos de calefaccionarse, estufas hogar y otras también? Sí, mucha precaución. Esto en particular son estufas que tienen muchas calorías y tiene que ser colocada por gente que realmente sepa o, bueno, tomar todas las medidas de precaución. Son muy diferentes a las antiguas. Tienen muchas más colorías y, bueno, calefacciona más la casa, pero son muy peligrosas. Vereda Combustibles, Estación de Servicio Shell en Ruta 188, kilómetro 283, Coronel Granada. Walter Bar, Negocios Inmobiliarios. La oportunidad de comprar, vender, alquilar o tasar todo tipo de propiedades con la confianza y la seguridad que brinda la seriedad. Visítenos en nuestras oficinas en Iacianci y Alcina o llámenos sin compromiso al 0236-1546-41229. El Gauchito Supermercado. Iacianci y Alcina. Teléfono 02356-420-016. Estamos transitando la última semana de vacaciones desde Cultura con la interacción de un privado, como es Almacén, este grupo, este espacio de teatro. Están llevando adelante distintas actividades de las que hablamos con dos de las organizadoras. Estamos llevando adelante el Festival de Invierno de las Artes Escénicas con una propuesta amplísima para los niños, pero también para los jóvenes y los adultos, para toda la familia en general, Pinto. No solo en la localidad, sino también en Iriarte, Germania y Granada. Más que para chicos, porque uno cree que la actividad está centrada exclusivamente en ellos, más que nada para la familia. Eso sí, hay muchos de los espectáculos, fueron para los más chiquitos, para los nenes de primaria también, pero hay obras de teatro y de títeres que hubo para jóvenes y adultos. Y los lugares que estamos ocupando, digamos, son el Paseo de la Estación, que está muy hermoso, que bueno, tuvimos que cambiar una función cuando el clima no está óptimo. Esas funciones programadas en el Paseo de la Estación se hacen en el Almacén de Teatro de la Compañía del Desnivel, y las demás funciones en el cultural, como siempre, y también algunas ya están programadas en el Almacén de Teatro. Siendo arte y parte, ¿cómo se vive desde adentro esta experiencia? Para los chicos y las familias sabemos de qué manera repercute por la respuesta. ¿Qué pasa con ustedes? Y mucha emoción, la verdad, sorprendidísimos por la repercusión del público. Teníamos mucha ansiedad junto con Celi y con todos los compañeros que organizan, que no somos los únicos, Diego y yo, sino está Belén Solera, María Pascal Derón, Leandro Zanetti, junto acá con la Municipalidad de General Pinto, trabajando. Estamos muy emocionados, sorprendidos por la respuesta, porque la verdad que uno tiene mucho deseo de hacer esta actividad, pero es la gran incógnita cómo lo va a tomar la gente. La verdad que fue una sorpresa maravillosa. Estamos así como felices. Bueno, ha sido una, o está siendo una muy buena propuesta para muchísima gente que se queda en el lugar. Exactamente, esa es la idea, brindarle a todos los espectadores, a todo el público, esta variedad de opciones para los que se tienen que quedar, que son muchos. Entonces pensamos en cine, pensamos en danza, en música, en teatro, en títeres, para que puedan disfrutar de todas las artes escénicas. Lo último y un detalle que no es menor, es la primera gran acción, si se quiere, de esta nueva gestión que lleva adelante Celia Gariboldi, absolutamente conforme, sin duda. Sí, la verdad que sí, la verdad que sí. Conforme, agradecía también porque desde el Gobierno Municipal tenemos todo el apoyo, yo toda la libertad y eso, la voluntad de invertir o de poner un presupuesto para estas acciones, que bueno, que es tan importante contar con eso. Final para las noticias del partido de General Pinto. En estos días, dentro de muy poquitos, nos volvemos a encontrar con la segunda edición correspondiente a esta semana. Muchas gracias y hasta cualquier momento. Gracias.